este vídeo está patrocinado por ras vendor intercambia tus skins al instante y facilísimo simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar automáticamente recibirás una oferta de intercambio la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante además si te sobra dinero quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro gracias ras vendor por patrocinar este vídeo tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins me encanta guille me encanta este sitio bro bro que me meto en la gasolinera casi ya te estoy bien hostia que sitio más bueno te vas a dar el chavo lo loco bro a vermos base a vermos base ya no hay macho yo lo sabía ya está ya está lo mato lo mato lo mato lo mato que boca me ha pegado que se va que se va sube 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 atrás tuya de una no te piqueo le da doble mocha bro me ha dado invalid la segunda ha sido mocha la habéis escuchado la segunda ha sido mocha tío mía proyecto invalid yo creo que me reconocieron en la fiesta guille pasé por un grupillo de chavales tendrían 13 o 14 años o dijeron mira el boomer ese que guapo eh o dijeron ese hace directo en youtube yo escuché algo de youtube eh escuché algo de youtube eh reciclando eh guille se lo explico no 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 se lo explico se lo explico se lo explico no no se lo he explicado guille no se lo he explicado ahora si ahora si se lo explico he explicado corre corre vuelve doble estoy muy loco está arriba está arriba si no estoy pasando está arriba ajustando a la escalera vale sube guille por la escalera como va de vida he salido por fuera tirale flecha está justamente conforme suba de atrás yo voy a subir por el lobo por el pico hermano me subo 20 20 vamos a subir los dos subo yo primero que no llevo arco tío soy yo explomado loco donde vale donde explicao aquí tienen la recicladora que no o 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 2 picos bueno me lo llevo hay tres tíos de la gasolera y van tres tíos más loco tensión tensión loquete modelos que se parecen mucho me cago la letra que no me metí me tiene no 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 Ha salido por pata uno en un caballo Normal Si llevaban media hora aquí en la gasolinera Hasta luego Ramon Que el Hashi me viene muy bien Me lo han explicado Que suerte que se me cruce ese delante Luego cojo yo una oca Y no chusca Empieza a hacer así y no mata Te baja, te baja de la escalera No, lo tengo aquí a mi derecha ¿Puedo entrar? ¿En la escalera? No, abajo En la estantaría En la tienda ¿Dónde soy yo? Me ha tirado Cuarto Que te cabe otro, bro Si Oh Cuarto Buena Sigue corriendo Otra Guille Uy, que loco estoy Guille Uy, que me he dado Oh, Guille Que estoy muy loco Oh Para ti el equipo Es mejor Es mejor Es mejor Pero es que no voy a llegar Si me voy a comprar esto No voy a llegar Está muy lejos la casa Oh No 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 Tío, no me llaméis pesado Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar los del barco Qué distinto Me matan, tío Me van a matar ¡No! ¡No! La puta barca Me quedas sin love ¿Me quedas sin love? Sí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo No Me han matado, bro Tío Madre mía A ti te apago yo la radio Me tienes ya Me tienes ya Me tienes ya Asqueado me tienes Me tienes ya asqueado ¡Asqueado me tienes! ¿Me matan? Me está buscando algo De alguno que ha matado Uno cerca Sí Me corto uno Madre mía Hay ya hay otro Hay ya hay otro Estaba Estaba Muerto todo Hay otro con compuesto, ¿crees? ¿Están muertos? No, han matado todo Madre mía Me quedé leteada De pay Dios ¿Cómo van, bro? Dios Madre mía Lo primero Ha fallado todo ¿Eh? Let's go Hostia, tío Que nos fuéramos ahorrados Con una escalera de mano Una, tío Oh 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 Hostia Petado el horno Oh, cuánto sufre Vámonos, vámonos Bro Tiene Vamos a llevar esto A nuestra casa Y es que están en los trenes Y van a venir hinchadísimos, bro ¿Eh? ¿Ya van a pasar codo En el armario? Si Hostia, si está muerta Yo hubo una muerta Y era para aquella casa, tío Igual no tiene entierdado ¿Eh? Y es que Oh ¿Me da mucha? He muerto No han hipado Nos hiparon, gente Nos hiparon Mata a los dos Sí Uno ha muerto Me han tirado Corre, corre Viene uno por la derecha también ¿Eh? ¿No lo puedo hacer por levantarme? No, te dispara Te va a venir otro Haz por levantarme Te viene otro Lo escucho Lo escucho Toma Son dos Son dos Pero, bro Si es que ni se me ha escuchado Ya me ha salido pegando a tiro Lleva un hit, ¿eh? Ya Seguen por la derecha ya Míralo He dado solo una Te han matado, ¿no? No, no, no Ese yo creo que es otro De ahí no me ves, tío De ahí no me ves No me jodas Yo no sé ni cómo me ha visto antes De ahí no me ves De ahí no me ves Lo que imposible Y a ti cómo te ha visto Ahí la oscuridad No lo dejo, no lo dejo No ha encendido ni la nintena Venga, hombre ¿Y el pavo ahí? ¿Cómo, tío? Sí Sigue Sigue Vaya un tonto Sí, revolver y doble Le he quitado Vaya un tonto Me atacan No hay manera, tío Con flash ¿Pero salgo, Toreo? Sí, 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 sí Necesito ayuda Es que cómo Voy a 50 Ah, estoy muerto He matado otro revolver Detrás mío Estoy muerto Estoy muerto, eh Estoy yendo, bro Muerto, muerto Muerto, buena Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo I'm so drunk to you Hey I'm so drunk to you I'm so drunk to you I'm so drunk to you So good I'm so drunk to you Undiyu